suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés ¿qué tal estamos? voy a empezar este vídeo con un tema que parece que no pero que afecta mucho a nuestro querido Barça el apuñalamiento ayer del padre de nuestro crack canterano Lamin Jamal como sabemos el padre está muy grave, un estado gravísimo pero por suerte su vida no corre peligro naturalmente Lamin Jamal está destrozado, el chaval lo está pasando muy mal muy mal, está anímicamente hundido y el próximo sábado tenemos un partido crucial contra el Valencia y como sabemos el único jugador que tenemos ahora mismo en la plantilla por desgracia es Lamin Jamal el único que puede hacer algo diferente, que puede resolver un partido es nuestro crack Lamin Jamal pues de referente a suceso de ayer, el acto cobarde de apuñalar a una persona intento de matar a un ser humano, acto cobarde, escapar pues yo no tengo palabras para describir cosas así de verdad, es que ayer me quedé en shock solamente el intento de matar a una persona ya de por sí, a mí de verdad es que me quedo sin palabras y luego vos ves en las redes sociales en el vídeo que puse ayer en mi canal en otras redes sociales pues justifican ese acto delictivo, cobarde de apuñalar al padre de nuestro crack Lamin Jamal no es que él ha atacado a X partido político no es que él ha golpeado no sé cuál no es que él ha dado una patada a no sé qué está mal hecho, está mal hecho lo que ha hecho Lamin Jamal, el padre de Lamin Jamal está mal hecho, esto hay que dejarlo claro pero eso justifica matarlo o sea, por dar una patada destrozar un acto de un partido político eso justifica matar a esa persona esto qué es, la selva esto qué es España es un país civilizado o qué es esto, una selva o sea, de verdad justifica el acto que hizo mal hecho del padre de Lamin Jamal matarlo, apuñalarlo mandarlo a la tumba de verdad esta sociedad de mierda muchos no todos, ojo, no todos pero muchos que viven en esta sociedad de mierda que tenemos de verdad se justifica matarlo el hecho o lo que hizo el padre de Lamin es que he llegado a leer en mi canal comentarios como merece que que le apuñalen que le maten obviamente les bloquee esos comentarios bloqueados quitados esa gentuza también todo lo que le pasa todo lo que le pasó lo merece por favor donde vamos donde va esta sociedad donde va donde vamos y luego otros comentarios de que España es racista España no sé qué España no sé cuál suciando al país entero por dos mierdas dos gentuzas eh manchar intentar manchar a un país entero o sea acusar a España de que es un país racista yo es que de verdad no paro de flipar con todos estos de los dos me da igual el bando que sea o sea decir que España es racista es para flipar también o sea un estado como España de igualdad es un ejemplo a nivel mundial sanidad educación etcétera acusarlo injustamente eh de que es un país racista no es un país racista España no lo es para desgracia de esa gentuza no lo es para para los dos mierdas que viven aquí en España que son racistas no van a ensuciar a España no lo van a conseguir no lo van a conseguir esos dos mierdas racistas que viven aquí en España y que son españoles no van a ensuciar a España porque España no es racista España es un ejemplo a nivel mundial y van a recibir su castigo lo van a recibir de hecho ya están en la cárcel lo que hacen estas cosas me da igual que sean estos o otros o lo de la esquina la justicia les va a castigar eh la cárcel la ruina para su desgracia la envidia y el odio no da dinero lo que da es la cárcel el talego la ruina y la miseria y vas a acabar viviendo debajo de un puente lo único que vas a conseguir si tú vas con odio y con envidia y hacer daño a lo diferente pues sabe lo que te va a esperar en España por desgracia tuya en España la cárcel y la ruina y la puta calle después de salir de la cárcel lo que te va a esperar no vas a triunfar si vas con esta mentalidad o si tú metes en la cabeza de tu hijo esa mentalidad de odiar a los demás con la excusa de dos delincuentes que a mí me da igual para mí todos los delincuentes son iguales no hay nacionalidad para mí todos los delincuentes sean de aquí de España o sean de fuera son una puta mierda y no tienen que existir la sociedad pero por desgracia existen pero si tú vas con la idea de meter en tu hijo la idea de odiar a los demás por ser diferentes pues a tu hijo le espera lo peor ¿estás de seguro que a tu hijo le espera la cárcel la ruina y la puta calle vivir debajo de un puente? es lo único que le espera a tu hijo y para terminar con este tema pues yo obviamente me informé sobre este suceso desagradable pues al parecer el padre de la niña iba a ir con su perro le han tirado agua de un balcón por envidia naturalmente él pues una persona pues se deja provocar se provocó se han peleado tal y cual y bueno terminó con ese apuñalamiento yo creo que el padre de la niña más tiene que cambiar de barrio de verdad si a un tío que vino a buscar la vida a otro país y de la noche a la mañana se ha convertido en un hombre millonario no puede vivir en un barrio humilde de verdad lo pienso yo ustedes sabéis que aquí demagogia la justa y siempre digo lo que pienso no voy a lamer el culo a nadie no espero nada de nadie digo lo que pienso la min llama tiene que cambiar es más yo creo que va a cambiar de barrio ahora sí que va a ir a comprar un pedazo de piso en la mejor zona de barcelona y va a vivir ahí y ahí donde tiene que vivir porque en un barrio humilde por suerte hay gente buena buena gente pero por desgracia hay gente mala envidiosa que está a dos velas y que envidia a los demás por su éxito lo odia por su simplemente por tener éxito simplemente por tener un hijo que ya es un crack mundial que va a ser más jugador del mundo y que va a cobrar una millonada pues le odia le echa hate le envidia le provoca y le apuñala hay basura así en la sociedad lo hay existen lo tenemos que reconocer y tenemos que cuidarnos de esta gentuza y el padre de la min llama pues tiene que cambiar de barrio y yo creo que después de esto estoy seguro que va a cambiar de barrio ahora sí que va que va que va a prender porque si el padre de la min llama vivía en una zona rica de Barcelona no le van a tirar agua del balcón para provocarle pero si viene un barrio humilde me da igual como sea el barrio le va a pasar porque le van a envidiar le van a envidiar aquí en España y en el Tunguistán la sociedad es así de mierda existe esta maldad en la vida existe el mal y el bien y van a ir a por ti tú tienes tú tienes que saber cuidarte de esta gentuza ¿cómo cuidarte de esta gentuza? pues alejarte de ella cambiar de barrio ya está porque es que es así y es la verdad un tío que estaba a dos velas y que en 24 horas se convirtió en un hombre millonario gracias a su hijo pues obviamente pues lo van a envidiar le van a echar hate por desgracia es así y tiene que cambiar de barrio yo creo que que va a cambiar de barrio que donde vive seguramente hay gente buena pues claro que sí que hay pero también hay gente mala que le pueden hacer daño a este hombre que le van a provocar como le han provocado y que han intentado matarlo y esto repito afecta mucho al Barça esto afecta mucho al Barça porque esto es desestabilizar a la minya mal imagináis ahora mismo si el padre hubiera muerto como sabemos la min está muy unido a su padre son uña y carne pues la min se puede perder perfectamente es que podemos perder a un crack mundial es nuestra única esperanza no tenemos dinero para fichar a Mbappé como lo fichó el Madrid no tenemos dinero ahora mismo para fichar a Haaland quién va a tirar del carro quién va a rescatar al Barça el tronco de Ferran Torres el cojo de Pedri que no para de lesionarse o el endeblito de Frenkie de Jong es que ahora mismo nos va la minya mal al carajo y bajamos a segunda división y esto afecta al Barça y esto afecta mucho al Barça no es que tú hablas de otros temas no, otros temas no yo hablo de temas que afectan al Barça este es el único puto canal que habla del Barça que los demás supuestos culés hablan de todo menos del Barça y yo no voy por dinero yo voy por el Barça porque si no hablaría de todos del Madrid y del carajo y del Tungustán y del directo de no sé qué ya está bien estoy viendo algunos comentarios que de verdad yo no me dejo provocar gracias a Dios yo no soy una persona fácil de provocar pero los leo no les contesto pero los leo y ahora les estoy contestando a sus haters esto afecta al Barça no es un tema que no tiene que ver tiene que ver mucho con el Barça y con la sociedad porque estoy haciendo un bien a la sociedad nosotros somos influencers y tenemos que dar ejemplo a los niños y a la sociedad no dar odio mensaje de amor convivencia tolerancia paz es lo que tenemos que hacer los influencers no meter mierda meter odio para que se maten los niños los adolescentes y la sociedad de verdad padres está en vuestras manos no el maestro no el maestro que el pobre maestro está reventado reventado ya no puede más el maestro no no el cole no tú 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 padre tú padre y madre a esos que su niño está insultando a Nico Williams en el campo con esas feas palabras y la madre calladita aplaudiendo al niño de tres años esos padres esos padres por favor no seáis mierdas actúa bien para el bien vuestro de su hijo porque su hijo si crece así se va a perder es que no va no va a tener no va a tener éxito el problema es que tu hijo no va a tener éxito si tú metes el odio a tu niño no va a tener es que va a fracasar va a acabar en la calle debajo de un puente lo único que vas a conseguir sigue por favor padres educad a vuestros niños para el bien de vuestros niños primero para vuestro culo primero ¿eh? y luego para la sociedad obviamente ahí lo dejo y ahora sigamos con un tema mejor y es el temazo principal bombazo de última hora por fin brutal noticia para el fair play cuatro salidas confirmadas de nuestro querido Barça que van a ser crucial para poder fichar a ese extremo izquierdo tan deseado Vito Roque como sabemos por desgracia no va a seguir en el Barça y su próximo destino puede ser ojito el Sporting de Portugal Clemón Lenglet que lo tiene prácticamente hecho y cerrado con el Atlético de Madrid de Cholo Simeone el central senegalés Micafay que va a acabar en la Premier League hay varios equipos interesados como el Everton entre otros pero también ha habido una oferta de última hora hace poco del Besiktas turco y por último y aquí viene la gran sorpresa y en mi opinión el gran bombazo Ansu Fati Hansi Flick no cuenta con él y el canterano barcelonista puede acabar en su ex equipo el Sevilla cedido con opción de compra obligatoria como ya informé en este canal 100% del Barça pues bien sin lugar a dudas una brutal noticia es verdad que hay salidas que no estoy de acuerdo en ellas por ejemplo la de Micafay Victor Roque pero también otras como en este caso de Clement Lenglet y también Ansu Fati que más o menos la de Lenglet está claro que tiene que salir pero la de Ansu Fati pues bien el chaval pues merece jugar merece más minutos pero en este caso del Barça todo indica que no los va a tener con la explosión del otro crack del Barça Pau Víctor esta ha sido una grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos